Secretos de los Famosos Así menea las caderas Erika Buenfil y sus fans responden La hermosa y queridísima actriz mexicana Erika Buenfil de nueva cuenta causó gran sensación en redes sociales luego de que compartiera un video en el que aparece mostrando sus tan escondiditos talentos de canto y baile fue a través de su cuenta oficial de Instagram que la protagonista de telenovelas publicó la divertida grabación de TikTok en la que se le aprecia interpretando y moviéndose al ritmo de Un Poco Loco una reconocida canción de la película infantil Coco ¿Cómo están? escribió la famosa en la postal inmediatamente los piropos y halagos por parte de los fieles fans y admiradores de la simpática intérprete comenzaron a llover resaltando uno más de los tantos talentos que posee así mismo en apenas algunas cuantas horas de haber compartido la grabación esta ya cuenta con más de 350 mil reproducciones eres todo un estuche de monerías hermosa mira que escondiditos tenías esos pasos estás increíble haces mis días con más de 6 millones de seguidores Erika Buenfil se ha vuelto una de las reinas indiscutibles de esa plataforma de videos graciosos y es que durante la cuarentena comenzó a grabarlos como una forma de entretenerse con su hijo Nicolás y ahora ese pasatiempo se convirtió en uno de sus mayores éxitos del momento su gran capacidad actoral le permite meterse en cada uno de los personajes que interpreta en sus videos de tiktok siendo una gran sensación entre sus seguidores en estos clips también ha aprovechado para mostrarle a su público que le encanta bailar y que además lo hace muy bien impactando con su sensualidad ante cámara en varias ocasiones ha publicado esta clase de videos pero uno de los favoritos del público es este publicado a inicios de abril en el que aparece bailando suavemente de Elvis Crespo muy sensual y moviendo sus caderas en otra de sus publicaciones recientes causó furor de igual forma con un baile de reggaetón en Lycra mostrando que a sus 56 años es una mujer muy sensual la protagonista de Te doy la vida una de las telenovelas del momento en las estrellas usó en el video unos legends floral y una blusa anaranjada con el que creó un look muy elegante tratando de inyectar buen ánimo a sus seguidores dicho video superó las 835 mil reproducciones y los mil comentarios llenos de halagos para Erika Boyfil gracias por transmitir tanta alegría y entusiasmo sabes llevar el ritmo caribeño muy bien que buen movimiento hasta dan ganas de bailar fueron algunos de los miles de comentarios que recibió la reina del tiktok y a ti que te parecen sus tiktok de Erika Boyfil déjanoslo saber en los comentarios si fue de tu agrado este video dale me gusta compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal esto fue secretos de los famosos soy Carla hasta el próximo secreto y y y y